Agustina Kampfer denunció a Eduardo Feinman en la comisaría A2, ubicada en el barrio de Palermo, por según relató distintas situaciones de agresión. Así lo relató la panelista de Incorrectas, América, lunes a viernes a las 4 y 30 de la tarde, en su cuenta de Instagram. Quiero agradecer la calidez y la contención de Gabriela, la oficial de la unidad de género de la comisaría DOSA que acaba de tomar mi denuncia contra arroba Edu Feinman, aseguró. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Y agregó que, al término de una reunión con mi abogada les ampliaré detalles. Junto al texto, Kampfer publicó una foto en la puerta de la unidad de género de la comisaría, lo denuncié por el hostigamiento virtual y presencial porque él todo el tiempo intenta difamarme, le contó a Clarín. Eduardo Feinman y Agustina Kampfer. Esta mujer, Agustina Kampfer, todavía no está presa, fue la última frase del periodista contra la expareja de Amado Vudú vía Twitter. Este mensaje fue el que llevó a la periodista a iniciar acciones legales. Agustina Kampfer contra Eduardo Feinman, Instagram. Que una presunta inocente, acusada de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, que ha declarado en indagatoria ante el juez Lijo, me denuncie, para mí es una medalla. Seguiré denunciando a los corruptos, sin importar su género. PIC.twitter.com barra ppmq5 dgmbz. Eduardo Feinman, arroba edufeioc. Januari 3, 2019. Antes de hacer la denuncia, Kampfer le había contestado con distintas historias en Instagram. Allí aseguró, deberías devolver el título de abogado por prejuzgar a una inocente. El tiempo lo va a demostrar, y si querés leer el expediente te lo alcanzo, y siguió con una fuerte acusación. Deja de pedir reuniones de esta manera y de suponer que no hay personas que saben cómo hiciste tu dinero. Agustina Kampfer contra Eduardo Feinman, Instagram. La panelista agregó, Eduardo Feinman deja de hostigarme, agredirme y criticarme en los pasillos de América porque es muy probable que se me esté acabando la paciencia. En realidad, no es la primera vez que Feinman y Kampfer tienen un cruce mediático. El año pasado, en los estudios de América, el periodista fue a buscar a la periodista y en el ascensor del canal la trató de chorra, por unos comentarios que había hecho sobre su persona. Vale recordar que a principio de 2018, el juez Ariel Lijo citó a Kampfer para indagarla respecto de cómo logró comprar un departamento en la calle Bonplan al 1200.